Ustedes saben que hay una nueva compañía que fue aprobada para que realizara vuelos directos entre los Estados Unidos y Cuba. Me refiero a la compañía Iceland Air, que fue autorizada en el mes de enero, y esto no es nuevo porque vi en algunos que otro grupo que dijeron, última hora autorizan a una nueva compañía aérea a volar a Cuba. No, 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 no. Esto no es nuevo. La compañía Iceland Air fue notificada desde el mes de enero, específicamente el 13 de enero. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos aprobó la aplicación de Iceland Air de tener 170 vuelos charters entre la Habana y las ciudades norteamericanas de Miami, Orlando y Houston. Eso fue el 13 de enero. Esta licencia que le dieron, este permiso es para que operes 170 vuelos entre el primero de febrero y el 31 de mayo. Muchos de ustedes me han preguntado, Daniel, ¿y qué ha pasado con esta compañía? ¿Qué ha pasado con esta compañía? ¿Dónde están los vuelos? ¿Cómo podemos adquirir estos vuelos? Pues bueno, hoy yo entré al sitio de esta compañía y quiero mostrarles para que ustedes vean cada puntico blanco significa desde dónde ellos están volando y los destinos que tienen. Al día de hoy, 9 de febrero y cuando ya ha pasado 9 días y ya está la licencia totalmente operativa y tiene el permiso para hacerlo, aún a pesar de tener este permiso y de estar en la ventana de tiempo autorizado, esta compañía Iceland Air no tiene viajes planificados a Cuba. Buscamos el destino Orlando. Como pudieron ver, Orlando, Havana no aparece nada. Desde New York tampoco aparece nada, pero fuimos más. Vimos todos los destinos. Los buscamos por región, incluso Norteamérica. Quizás había un error. Buscamos y pueden ver las ciudades desde las cuales está volando esta compañía y los destinos a los cuales también recibe vuelos y no apareció por ningún sitio Cuba. Buscamos todas las regiones que lo tienen organizado por orden alfabético y en la parte que le corresponde a la H de la Habana, pues van a ver que ahí entre Hamburgo y Helsinki, pues no aparece, no está Cuba. No está Cuba, que debería estar en la parte de la H, la Habana, pues hasta el momento esta compañía, a pesar de tener, repito, 170 vuelos autorizados, no ha realizado ni uno solo de ellos. Hasta el momento no ha realizado ninguno solo de ellos. Y cuando usted entra al sitio que va a intentar que usted quiere hacer una reserva, no aparece el destino Habana. Y por qué buscamos el destino Habana? Porque es el único destino autorizado de manera directa entre los Estados Unidos y Cuba. Esta compañía Island Air, pues tiene la autorización para volar desde el primero de febrero al 31 de mayo. Si no lo utiliza esta ventana, pues me imagino que tendrá que pedir nuevamente los permisos. Puede operar solamente 170 vuelos en esta ventana. Ellos en estos momentos, pues no te pueden vender. Me comuniqué con la compañía hace unos días con un personal de venta, como si fuera a comprar un boleto y no tienen idea tampoco de cuándo van a estar disponibles. Esta autorización es de cuatro meses. Tiene la ventaja cuando empiece a operar, según Island Air, que su ventaja sobre las aerolíneas norteamericanas, pues es en la cantidad de equipajes que puede montar. Entonces, hizo un viaje, hizo un primer viaje entre Orlando y La Habana. En ese momento tuvo que dejar 54 equipajes fuera, pero ese viaje de prueba, ese viaje que no se ha publicitado, que no le dieron ningún tipo de mayor información, pues no entra dentro de estos viajes autorizados desde el primero de febrero hasta el 31 de mayo. Por supuesto, estaremos al pendiente de toda la información que nos llegue y esto viene en el mismo momento en que conocemos que durante el mes de febrero, ECA se informó de 54 vuelos charters desde los Estados Unidos a La Habana, a los cuales se suman los vuelos de América, con lo cual nos da una cifra de unos con otras compañías norteamericanas y unos 100 vuelos a la semana a Cuba. Con todo y eso, los pasajes al cubano promedio sigue estando por las nubes, más los requisitos de todo lo que hay que llevar. Dice Carlos, yo he visto sus aviones en Cuba. Bueno, puede ser que hay vuelos que están haciendo, me imagino que se hacen vuelos de prueba, me imagino que se hacen vuelos donde usted tiene que ver cómo es todo el proceso en las terminales y quizás sean esos vuelos de prueba. No significa que usted pueda o ya estén funcionando esta venta. Saludos, Daniel. Uno albinera, saludos a ti. Ana Galis, hola, Daniel. Saludos desde Ecuador. Saludos a ti. Sofía, saludos. Gracias por conectarte. A de señora Torrientes dice, pudieras mantenernos informados de los procesamientos de visa una vez reabierto. Seguro vamos a estar al pendiente de eso. Mundo Detección. Saludos. Gracias por conectarte. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que están siendo parte. Díganme desde su punto de vista cuál es hoy la principal preocupación que tiene el cubano que está volando hacia Cuba. Díganme cuánto ustedes creen que debería estar los pasajes por esta compañía Islanger que a pesar de tener 170 vuelos aún, vuelos comerciales aún, no ha realizado ninguno y no en su sitio web no aparece de momento ninguno, ningún vuelo planificado o ningún tipo de reserva que usted pueda hacer para un vuelo a Cuba. ¿Cuánto sería un precio? Usted entendería como lógico. Quiero quiero leerlos. Quiero que ustedes me digan qué piensan y por supuesto que creen de toda esta situación. Todo esto mientras espero que en tan solo unos minutos voy a estar conversando con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen. Mi sugerencia. Que usted espere la notificación porque voy a estar conversando con él sobre todos estos temas, que usted pueda tener dudas, inquietudes en relación a los cubanos, a la migración, a todo. Gracias a los que llegan. Gracias a los que se conectan. Hoy no hablarás con el abogado. Gracias. Sí, hablaré con el abogado después de las una y diez de la tarde. Marta. Daniel, hace tres años vine por una visa y al uno y un día apliqué y me fue negada. Porque en la entrevista en Cuba. No entendí qué dijiste, Marta. Te sugiero que debes hacer ver a un abogado. Pero si mentiste, mentiste lastimosamente. Eso, eso te sugiero ver a un abogado. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones. Mi preocupación es el precio del dólar. ¿Crees que baje tu opinión? Yo creo que el precio del dólar en Cuba no va a bajar porque está ligado a varios factores. Entre ellos, a la caótica, a la desastrosa planificación que ha hecho el régimen de La Habana con este reordenamiento, que solo lo que ha hecho es aún un mayor desastre en una economía centralizada. Y no va a bajar sencillamente porque el cubano quiere tener dólares en la mano, porque los productos principales se van a comprar con dólares. Y si ese dólar no se vende en Cuba, no se acepta en Cuba, entonces, ¿cómo usted va a hacer que eso baje? Ese es un punto. El segundo punto, ¿qué medidas podría aplicar el régimen de La Habana para que el dólar baje? No veo ninguna que ellos estén dispuestos a hacer con una economía centralizada y desastrosa. ¡Gracias! Gracias.